Sácame el pie, rápido, rápido. Te voy a un tiro en el pie para que esté inválido, de verdad. Oye, sácame el pie. ¿Qué es que dolerle, maqui? ¿Qué polícia trabaja? Tengo el mochazo, lo de acá. Tengo el incuento, mía. Sácame el pie. Yo le mocho a otro. Ahora métete ahí. Párate. Ahora párate. Párate ahora. Usted va para el Júlia. ¿Pues dónde era que se me ocurra? El pecozón que le dio policía. Ahorita vio. Camina, camina por otro lado. Sácame. Jajaja.